Hoy vamos a empezar mirando el municipio de Llamado. El municipio de Llamado. El periódico de Llamado. Sí, eso mismo. El periódico de Llamado. Ahora mismo llevo los cascos, pero me vais a ir porque sí, porque lo digo yo. Bueno, estás buscando... Estás en busca de un lugar para colgar tus increíbles obras más. El lugar pixelado es perfecto para Llamas que aman crear arte 8 rayitas VIP. Así que consegúrate de recoger esta hermosa guarida hoy mismo. ¿En serio? ¿Qué malos ánimos ya? Estaba en mucho tiempo sin actuar. Bla, 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 bla. ¡Qué te habló! Jope. ¿Qué? ¿Y ahora aparezco aquí? ¡Guau! Increíble. Voy a volver al municipio de Llamado. Bueno. Bueno. Vamos a seguir con las noticias. ¡Feliz cumpleaños! Animal Jam cumple 8 años. Para celebrarlo, la fiesta de cumpleaños de AJ está de regreso. Celebra con tus amigos arriba de un pastel de cumpleaños gigante y obtén estatuas de los héroes de llama. Además, podrás conger el código AJBDAY8 para recibir una sorpresa de cumpleaños especial que Animal Jam tiene para ti. A ver, chicos. Yo ya lo he probado, pero si no lo habéis probado, lo probáis. A ver. Escribe AJBDAY8. Continuar. A mí no me funciona porque ya lo he hecho. Pero también podéis poner otro código que es AJBDAY8. ¿Qué es este? Que debéis escribirlo y ganar muchas gemas. Yo ya lo he hecho. Así que... Bueno... A este tío lo he bloqueado, no sé por qué. ¿En serio? Uy, qué cosas más buenas. Voy a ver a mis amigos. A ver, ¡Asia! Está en inglés. Menos mal, yo sé inglés. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, yo soy inglés. 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 A ver, yo soy inglés.